¿Qué es la salud del ser humano? Hoy en día, existen gran cantidad de gases nocivos para la salud del ser humano. Estos pueden ser, por ejemplo, el tolueno, xileno, benzeno o el formaldehido, por ejemplo. Si una persona se expone de manera reiterada a cualquiera de estos gases, podrá afectarle a su salud y a su bienestar físico. Hay numerosas áreas laborales en las cuales los trabajadores se ven expuestos a alguno de estos gases, tales como papelerías, laboratorios, carpinterías. Con este proyecto queremos demostrar que con el uso de tan solo plantas que podemos tener por casa o podemos conseguir por poco dinero, se puede reducir notablemente la concentración de alguno de estos gases mencionados ya anteriormente. La idea de esta investigación surgió a leer casos como el de una joven de 21 años que, tras ser expuesta de manera inconsciente a grandes dosis de tolueno, acabó ingresando en el hospital con síntomas como somnolencia, vómitos, debilidad muscular y deshidratación. Esto evolucionó a una falla cardiopulmonar y la joven falleció. El estudio químico-toxicológico en sangre y tejidos realizado post-mortem evidenció una concentración de tolueno en sangre. Para realizar esta investigación nos hemos basado en un estudio realizado por la NASA de 1979 que consistía en el análisis de elaboración de concentración de benzeno, tricloroetileno y formaldehido, empleando una serie de plantas de interior. En nuestro caso nos hemos centrado en un gas que no ha sido investigado en este estudio, el tolueno. Pero, ¿por qué el tolueno? Bien, este gas en una exposición a largo plazo puede provocar confusión, debilidad, sensación de embraguez, pérdida de memoria, afecciones al sistema nervioso, entre otros efectos. Los efectos se pasan en cuanto la exposición termina, pero si esta exposición dura un largo periodo de tiempo puede provocar la pérdida de la visión en color. Además, la utilización de un único gas en el experimento nos permite analizar de forma más clara y concisa las mediciones realizadas. Para medir la diferencia de concentración de tolueno en presencia de la planta y sin ella, nos hemos decantado por utilizar la placa Arduino Uno, conectada a un sensor de tipo MQ, un equipo que no supera los 80 euros y por tanto es asequible para cualquier empresa o profesional. Además, programaremos este circuito en Arduino, empleando para ello el programa llamado Arduino App, al que se puede acceder online gratuitamente. La planta empleada es una planta potos, que es económica, fácil de encontrar y de reproducir. El experimento se llevó a cabo en el interior de una vitrina de gases, para asegurarnos que la concentración del gas era el deseado. Antes de comenzar, se activó la vitrina de gases para evitar residuos de otros gases presentes. A continuación, se introdujo un vaso de precipitados con 50 ml de tolueno dentro de la vitrina de gases y se dejó este abierto durante 5 minutos, durante los cuales el tolueno pasa a estado gaseoso, concentrándose dentro de la vitrina, que permanece cerrado. Mientras se deja evaporar, se emplea el sensor para tomar medidas de la concentración de gases y se observa como efectivamente esta concentración aumenta. El cable del sensor dejaba una randija en la puerta de la vitrina de gases y esto podía provocar fugas de gas no deseadas, de manera que se selló dicha randija con cinta aislante. Al cabo de 5 minutos, se observó que la concentración se había estabilizado y se tapó el vaso con una placa de Petri, impidiendo así la salida de más gas. El segundo experimento se lleva a cabo de manera continua y al anterior, pero realizando de nuevo el paso previo, es decir, se activó la extracción de la vitrina de gases, eliminando cualquier resto de la prueba anterior y dejando evaporar de nuevo el tolueno hasta que la concentración se estabiliza. Para esta segunda toma de datos repetimos el mismo proceso que para la primera, pero introduciendo esta vez la planta en la vitrina. Esta es la gráfica de los resultados del primer experimento y esta la del segundo, y así quedarían superpuestas. Como se puede observar en la gráfica, el decaimiento de la concentración de gases es mucho más rápido en presencia de la planta, lo cual verifica nuestra teoría. Demostramos que la planta Potos es capaz de disminuir la concentración del tolueno en el aire. Además, demostramos que con un equipo inferior a los 80 euros se puede medir la variación de este gas y por lo tanto lo hace asequible para cualquier empresa. Las medidas realizadas con el sistema propuesto permitirían adaptar las cantidades de plantas necesarias en cada lugar, optimizando así el número de estas de manera que no se utilicen ni más ni menos de las necesarias. Pero lo más importante, hemos probado que en presencia de plantas Potos, lugares como laboratorios, almacenes de pintura, carpinterías o papelerías son más seguros para la salud de los trabajadores, llegando incluso a salvarles la vida. ¡Gracias! ¡Gracias!